Una rara especie acuática conocida como manatí fue rescatada en la vereda Puerto Viejo del municipio de Gamaja Cesar luego de que una fuerte corriente del río Magdalena lo separara de su grupo familiar debido a la temporada de lluvias que se presenta en dicho municipio. Este exitoso rescate fue llevado a cabo por personal de Corpo Cesar y la alcaldía municipal quienes tras el peligro que corría el animal fue dejado en su hábitat natural. En la vereda Puerto Viejo del municipio de Gamaja Cesar fue rescatado un manatí Trinchechus manatus manatus de sexo hembra iniciando su etapa adulta que había sido separado de su grupo familiar por una fuerte corriente en el río Magdalena ante la temporada de lluvias. El rescate se llevó a cabo de manera exitosa con personal de Corpo Cesar, Fundación Homacha y la alcaldía del municipio. Luego de detectar que al animal en una zona de hábitat no común para esta especie y donde corría peligro su vida. Los profesionales de la corporación realizaron los diferentes procedimientos de valoración como morfometría, muestra de tejido, muestras para laboratorio y examen clínico veterinario, diagnosticándole un buen estado fisiológico procediendo a su inmediata liberación en su hábitat natural. Es importante resaltar que esta especie de fauna silvestre se encuentra en estado de conservación amenazada vulnerable, por lo cual su preservación es de vital importancia para los ecosistemas en los que habita. Corpo Cesar hace un llamado a la comunidad para que den aviso inmediato a las autoridades en caso de conocer situaciones que pongan en peligro la vida de estos animales. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. Ricardo Rojas Osorio, especialista en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, especialista en la carrera cuarta número 13A-BIS-07.